Que no te tomas algo, que te quites queso No es que te guste para que te robes un beso Baila con el ritmo y no te quieras todo Comiendo tu cuerpo, le pones tu corazón Se te hace llegar a la vez un 90 Y el discípulo en la noche pa' que todo se fiesta Hay que tomar y no vamos a parar Quien quiere gozar, negar y bailar Y que no importe lo que eres te dirá La vida es todo en la noche pa' que todo se fiesta Y que no importe lo que eres te dirá Ella es mi barato, me gusta la ropa, me gusta la ropa A mí me gusta cuando mueves a una gota Tengo tu chiquita, pero también la gota Se me te lo traigo y se juntan la gota Y que pasa si te lo pillo y me llevo a todo No vamos a tener que ruido, no te importo Y que dentro de ella entra una y una gota Venga, voy a sentir dorado, am, y listo Mira, voy a sentir dorado, vamos a tener atom Está buena, voy a sentir dorado, rácatefully A ver transitioning mi barato a la bicara Más bien otro día y creo que también yo voy a repetir Nadie me paga nada, no me paga nada A mí no vamos a parar Quien quiere gozar, gritar y bailar Y que no importa lo que te dirán La vida es por tal, no vamos a parar La vida es por tal, no vamos a parar La vida es por tal, no vamos a parar